¡Equipo bailando! ¡Con grupo! ¡Paramos! No puedo resignarme, no me resisto a creer, cuando fue una mentira, te burlaste sin compasión, falsa, traicionera, has jugado con mi amor, falsa, mentirosa, mataste mi corazón. Tu amor fue una mentira, todo era falsedad, no pudiste engañarme, cuando todo te lo di, falsa, traicionera, has jugado con mi amor, falsa, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, has jugado con mi amor, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, has jugado con mi amor, mentirosa, mataste mi corazón. Y la pagarás, traicionera, mentirosa. ¡Epa! No puedo resignarme, no me resisto a creer, cuando fue una mentira, te burlaste sin compasión, falsa, traicionera, has jugado con mi amor, falsa, mentirosa, mataste mi corazón. Tu amor fue una mentira, todo era falsedad, no pudiste engañarme, cuando todo te lo di, falsa, traicionera, has jugado con mi amor, falsa, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, traicionera, has jugado con mi amor, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, has jugado con mi amor, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, traicionera, has jugado con mi amor, mentirosa, mataste mi corazón. Traicionera, traicionera, mataste mi corazón.